Y ahora, para cerrar este acto, con toda alegría, como un hombre que es puta cana y que tiene más de 60 años, me enorgullé por presentar a un joven compañero diputado nacional, secretario general de la Cámpora, dirigente a los niños organizados, y referente al Frente para la Victoria, que dirige y dirigirá, después de 2015, la compañera Cristina Fernández de Chile, el Fuego de Arroque. Bueno, compañeros, compañeros. ¡Gracias! 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 Esto es importante. ¡Gracias! 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 Bueno, el otro día, día pasado, en una reunión con algunos compañeros, hablábamos algo que hablábamos bastante en este tiempo, de labor levada de algunos medios de comunicación. Porque este acto se llama patrio buitre, pero también se podría haber llamado patrio clarín, ¿no? Porque los buitres de afuera son un problema, pero los más problemas, como decían los compañeros, son los buitres de adentro. Uno no entiende cómo puede haber en el país gente que se diga los intereses por años. Pero bueno, aguantáles con el rombo hermanos, buenas tardes. Y hacíamos algunas reflexiones. Y uno de los compañeros bastante agudamente decía algo de la doble vara, del doble estándar que aplican los medios, ciertos medios, con respecto a las conductas individuales y después a las conductas colectivas o las conductas de los pueblos y a las recomendaciones que hace. Y decía, dejémonos que siempre que alguien surge que algún jugador de fútbol, un deportista o un artista o un empresario que se hizo de abajo o cualquier persona que tuvo éxito y surge y viene de un lugar humilde o de un lugar recógnito o de un pueblo y después tiene éxito, siempre se pondera que no se haya olvidado de dónde viene. Que recuerde su origen humilde, trabajoso de aquel lugar recógnito y se festeja y se celebra aquel deportista, aquel artista, aquel que tuvo éxito en la vida y se acuerda de aquellos momentos difíciles. O se lo critica, hasta el hartado, si se olvida de esos orígenes difíciles, que distinta la situación y la recomendación cuando se trata de los pueblos. Y este compañero decía, que distinto el caso con lo que ocurre en esta Argentina que vivimos, donde pareciera que la recomendación de los medios, de ciertos medios de comunicación, vuelvo a recalcar, es que no tenemos que recordar nada del 2003, del 2002, del 2001, de los años 90, de donde venimos o del pasado de la historia de nuestra patria. Es que lo que le recomiendan a los individuos no se lo recomiendan a los pueblos, porque lo que no quieren es que los pueblos tengan conciencia, porque de la conciencia surge la convicción y lo que se ha fundado en este tiempo en la Argentina, a partir del 25 de mayo del 2003, es la época de la conciencia y las convicciones. Y a eso siempre vamos a volver, porque esa es la garantía de nuestro futuro. ¡Bien señor! ¡Cuánto reconocido es el hombre! Es el individuo que se acuerda de su pueblo, de su familia, el que no se olvida de lo suyo. Sin embargo, a los pueblos les recomiendan la desmemoria, la desmemoria, la amnesia. Y nosotros, y acá está Ebe, y recordamos de Estela, queremos ser un pueblo con memoria, porque en la memoria encontramos la garantía del futuro. Y vamos a insistir, una y otra vez, de recordar a Néstor, de recordar el camino de nuestra Presidenta. Porque de las convicciones surge la organización, y a ellos parece que les molesta también la organización. Y los compañeros han sido muy despectivos de lo que estamos viviendo, Luis decía recién, se levanta la faz de la tierra una nueva y los dioses han sido aquí, y parece que es un problema. Que ha sido un problema a lo largo de estos más de 200 años, y les molesta. Y les molesta. ¿Y qué nos recomiendan desde afuera? Y también nos recomiendan desde adentro. Nos recomiendan el capitalismo tóxico, el capitalismo financiero. ¿Por qué? Si nosotros apostamos al trabajo, a la producción, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología, a la educación, y nos ha ido bien. Nos fue mal. Nos fue mal con el modelo financiero. Y volvamos a decirlo. Hoy estamos, este Gobierno, esta Presidenta, como lo hizo Néstor, está resolviendo la deuda que otros generaron. No fue este Gobierno el que se endeudó. Y estamos cerrando de una deuda privada en dólares, por toda la Amazonas Frenta de nuestra historia, generada en 1824 por los latinos y ganancias con el préstamo de la Bar & Brothers, como recordaba bien. Y hoy lo estamos cerrando, lo recordaba también la Presidenta. Néstor Kirchner asumió con una proporción de deuda privada sobre el pre-PBI de 160 por ciento. Hoy esa proporción de deuda privada en dólares es del 8 por ciento. Estamos a punto de lograr la soberanía en términos de deuda de la independencia definitiva. Y justo ahora aparece este juez que parece más que juez abogado de los buitres. y este poderoso imperio, que no duda en hacerse un bacana por el mundo, no puede, no puede frente a un juez, qué paradoja, qué paradoja. Pero nosotros sí vamos a poder, como pudimos y como pudo este pueblo que todavía no era patria aquel 12 de agosto de 1806, porque todavía no estaba constituida la nación argentina, pero como dijo Luis, el pueblo, el pueblo se hizo cargo de ser patria en ese momento y echar al invasor. Y ahora lo vamos a hacer porque tenemos pueblo y fundamentalmente porque tenemos la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Y esa garantía más grande que tenemos para resolver esta ciudad. Por eso, como los compañeros estallaron en todos los temas, yo creo que me gustaría hacer algunas reflexiones respecto a la organización. Decíamos recién, la conciencia genera la convicción y de la conciencia y la convicción surge la organización que es lo fundamental para enfrentar cualquier mudanza en el destino, cualquier adversidad. Y nosotros hoy estamos aquí, las organizaciones, charlando, hablando de la organización, de lo que viene, del futuro. Algunos ven en el 2015 y empiezan, ¿no? Se hacen grandes dramas y lo ven como un año electoral, como un año de desafío electoral. No se confundan. El desafío es cultural, porque el cambio en la Argentina es cultural. Esa es la profundidad de este tiempo. Es mucho más profundo. No miramos el electoral. Pero la política se ha ensanchado, se ha profundizado y hay muchas más cosas que discutir. Por eso, propongo para que después charlas a los compañeros en las unidades básicas, en los comités, en las casas del pueblo, en los centros culturales, en los clubes, ¿dónde más? En las casas compañeras. En las casas compañeras. En las casas compañeras. Finalmente, proponemos cuatro ejes en base a esta idea de la organización. El primero que no tenemos definido, salvo que alguno nos quiera discutir aquí, es el de la traducción. El que tiene a través de Kimber, salvo que me equivoco, ¿no? Eso lo tenemos resuelto. Y como dijo alguien, más allá de lo que dice, está saludado. El segundo es el de las fuerzas políticas que nosotros le damos forma al movimiento. Y aquí está muy claro. Y ahora quiero placer un poquito sobre eso. El tercero sería el conceptual. O del proyecto político, lo que nosotros llamamos proyecto nacional y popular. Me parece que está harto discutido y harto explayado por todos los compañeros y compañeras que precedieron y se habla permanentemente en todos los lugares. Pero para que no nos metan la mula, también hay que seguir discutiendo lo y actualizándolo para que quede claramente. A uno le llama doctrina, a otro programa. Escribamos los papeles para seguir profundizando este proyecto nacional y popular de cada lo que viene. Con utopía, con desafío, como le gusta decir también. Y el cuarto sería la estrategia electoral. Pero si es cuarto, compañeros, eso va a venir el año que viene y ya va a haber tiempo para discutirlo. No nos perdamos porque nos quieren cambiar la agenda y nos quieren llevar a discutir el último punto. Y si no tenemos resuelto los puntos anteriores, no hay estrategia electoral que valga, no hay candidato que resuelva, no hay coaching que resuelva, no hay coaching que resuelva. Sí, que va a hablar del curso de la fuerza política. Y este acto lo demuestra como tantos denarios que hay que hubo la semana pasada, que va a dar la semana siguiente. Nosotros creemos, y Pedro lo decía, que la organización vence al tiempo. Y nosotros debemos vencer al tiempo. Ese es el desafío que siempre tuvieron los proyectos nacionales y populares. Eso es lo que pidió la Presidenta el 25 de mayo de 2013 en la Plaza de Mayo, cuando hablaba de los liderazgos que aparecen cada tanta cantidad de décadas, pero después tienen que trasladarse en organización popular. Esa es la manera que que tienen los pueblos organizándose debe ser al tiempo. Y por eso es necesaria la organización y la consolidación de un movimiento político. Y para no ser al tiempo hay que tener necesariamente y apostar a las nuevas generaciones. Una sola generación, decía Perón, no puede resolver la impusidad y la patria. Y por eso también hay que ser amplios y generosos. Y voy a decir algo a los dirigentes. Pobre de aquel que se crea dirigente. Pobre de aquel que se aleje de los militantes. Pobre de aquel que se aleje de los compañeros. El dirigente que sea militante. El dirigente que sea militante. Pobre de aquel 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 que sea狀o. Pobre de aquel que sea militante. Pobre de aquel que sea militante. Que sea militante. Pobre de aquel que sea militante. No temíamos ningún cargo. A un periodista, o sea que no teníamos ningunaítulo. Ningún cargo tu teníamos en esa época. Se fue construyendo todo. Bien y abajo. Muchos lo saben.espbra%pt greater haciendo lo mismo. Cristina va a hacer lo mismo y lo hacen esos patios de la militancia son los patios de la Casa del Gobierno de la Casa de la Constitución que se han bautizado los patios de la militancia ¿por qué dije Cristina hablar de ahí? después de los actos formales del gobierno hablar de los militantes y esto no es una cuestión de edad tampoco esto es una cuestión de lo que se basa en el corazón y en el alma porque a lo que se aportó es un trasvasamiento militante a las nuevas generaciones y a que vuelvan las generaciones comprometidas de todos los tiempos como están acá un montón de compañeros y de compañeras que arriesgaron la vida los que creen de verdad con todos los sectores con esa edad de la militancia es hablar a los que no van a claudicar a los que van a ir a fondo contra los buitres a los que van a seguir peleando pase lo que pase 5 años más, 10 años más, los que vengan y que no están por nada más que las conciencias y las convicciones por eso cuando uno piensa, lo decía Salín el otro día en un acto de la militancia que Néstor y Cristina son sobrevivientes de lo que Néstor llamaba esa generación diezmada por donosas ausencias y cuando dieron si hubieran estado aquí los 30.000 y toda esa generación ¿qué país tendríamos? ¿qué país tendríamos? pero estamos pero estamos y hoy tenemos la posibilidad y como decían los compañeros cuando uno ve cuando uno ve lo de espera, la de hortencia lo de Ignacio Guido cuando uno ve la posibilidad de en el marco de lo que fue tanto dolor de encontrar alegría, recuerda la canción, no nos han vencido, aquí estamos para seguir construyendo patria, para seguir construyendo historia, para seguir construyendo futuro. Porque hay una de las verdades peronistas que dicen que el peronismo desea héroes y no mártires. Mártires somos muchos, ahora es el tiempo de construir la época de los héroes y el héroes colectivos, como lo señalaba Néstor Marta que estuvo acá el 14 de septiembre, simbolizando a Néstor, pero a toda una generación. Y déjame terminar diciendo que entre todas estas generaciones, la de los 70, la de Néstor, la de Cristina, la de Laura, la de Tuño y la de estos pibes que están acá, se vuelven a levantar a la paz de la patria, una nueva generación política, hagamos la gloriosa por el bien de los argentinos, es responsabilidad de todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias y compañeros por entrenarnos un aplauso fuerte para esta manera que sumo unir los últimos grupos políticos, sociales, las vijinas de la ley, que haremos el movimiento nacional, popular, que vive, vivir, verdaderamente, el crimen. Gracias y compañeros por entrenarnos un aplauso fuerte para esta manera que sumo unir